Lali, ¿qué tiene? Bueno, subiste a las montañas más altas del mundo. Primero preguntarte, ¿qué tiene diferente Everest a todas las otras montañas? Y Everest lo que tiene y con lo que me conecto rápido es con todo el folclore, que es programarlo no solamente desde casa, sino programarlo con el equipo. El viaje, es uno de los viajes más largos que hice en mi vida, digamos, tremendo. Hasta llegar a la montaña y poder aclimatar y ir preparándote. Las rotaciones, las rotaciones esperás, hice 22 kilómetros de montaña desde los 6.500 a 5.300, 6 veces. ¿Qué hay en los 2.000 metros más arriba? Todo. Más frío, fundamentalmente, mucho más frío, menos oxígeno. Te hablo de lo más técnico. Más nieve en su expresión máxima que el hielo. Lo que eso hace tu andar mucho más difícil, con rampones, piquetas. Tener muchísimo más cuidado. Viento y una sensación de donde ya lo que resta y acercarte, te estás acertando al cumbre, con todo lo que eso significa. Son cuatro días de ataques, en el caso para Everest, que ya estás en una cuenta regresiva, que a nivel clima y montaña es ya la expresión máxima de lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, y eso se junta con tu ansiedad y con lo que viene. Que por más que veas videíto, por más que el serpa te cuente el camino, o vienen los tres escalones. El primero tiene esta connotación, el segundo es piedra, es escalón. No hay nada como eso, estás ahí y te sorprende, digamos. ¿Y la ansiedad? No. La ansiedad la tenés que bajar, 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 porque no es cuando vos querés, las cosas no es cuando vos querés, y ya después se toman, es cuando podés. Cuando podés, doy el paso que sigue, cuando puedo, sigo subiendo por el viento, por el hielo, de esta manera lo tengo que subir porque de esta otra no puedo. Así que son tantos factores que hacen que tu ansiedad te ocupe de cómo y esa ansiedad desaparece. Desaparece tornándose en la cuestión de estar en, de querer llegar. ¿Existe el reloj o son todas sensaciones y obligaciones? Existe el reloj para la estrategia, para el altímetro, para, en el caso de que cuando vas subiendo y ves que pasan las horas, pasan las horas y vas chusmeando el altímetro y decís, ah, mirá, me faltan 200 metros, 200, 100, 50, 50, 10, 10 metros que son tremendos en cualquier montaña, más en estas características de altura, ¿no? De alta montaña. Estamos hablando de alta montaña. Yo trato de que sea nada más que para la montaña el reloj. No me estoy conectando después, la hora nepaní, la hora china, que el desayuno es o nos levantamos para o... Hoy salimos a las 4 de la mañana, te sirve para esas cuestiones. La alarmita que hizo que vos te adormecieras un poco, porque estás en estado de vigilia todo el tiempo, en la carpa, al viento, el frío, pero hace esa alarmita de ese reloj que vos ya empieces a prepararte. ¿Y hay algún tiempo prudencial? Es decir, bueno, ¿tenemos tantos días para subirte? No solamente que hay tiempo prudencial, lo venía estudiando desde que pisás, en el campamento base, estás programando todo lo que más puedas, con esta cuestión de que yo te decía y te comentaba de que no controlamos, de que hay cuestiones en las que no controlamos, pero la información siempre es bienvenida y la queremos tener desde el día cero, que estamos en el campamento base. Justamente para planear la estrategia, la hora, cuántas horas vamos a estar. Tienes que tener un ritmo, el lento, así, el lento, el que está muy lento, el que no pudo superar el dolor de cabeza, y mañana está caminando a X ritmo, no va a poder salir mañana. Y en la cumbre, te digo, si vos te hablas, se habla no solamente de desnivel, sino se habla de tiempos del escalador. Si vos no estás listo para escalar y llegar a la cumbre en tanto tiempo, olvidate de ir a la cumbre. ¿Y los últimos 100 metros, cuánto tiempo hay que hacerlo, por ejemplo? Que son los que vos decías, que son los más difíciles. No tanto en los últimos 100. Everest es todo difícil, y nos sorprendió muchísimo Walter. Es difícil, si me das elegir rápido y digo, quiero subir Everest, no bajarlo. Bajarlo no, nos dolió, por razón, nos dolió el alma para bajar semejante mole y súper vertiginoso. Ahí sí sentí, si te gusta sentir adrenalina, dale, porque tenés avalte eso. Entonces, eso, no había partes, los tres escalones, cada montaña tiene sus obstáculos o sus cosas que la caracterizan, ¿no? El lado del norte tiene tres escalones, el primero, el segundo y el tercero. Después tiene la parte de las paredes de hielo que hay que trepar. Y que vos creés, ah, ahí está la cumbre, la ves desde el lado del norte, pero tenés que llegar, trepar, escalar piedra, los últimos, no sé, 200 metros, sí, 200 metros, que vos decís, no puede ser, ¿cómo se hace desear? ¿Cómo se complica? Ah, no, claro, es Everest, no es que la tenés, es decir, va, cada día hay un desafío, a nivel terreno, cada día hay un desafío. Yo trataba de ser consciente y de poner, y de tener fuerzas para poder poner los trampones, no te podés sacar los guantes porque te congelás. ¿Cómo haces con eso con el inventario? ¿Cómo llegás a ver el frío, el cuerpo? Vos vas a tener que llevar la propia mochila que vas a necesitar a lo largo de toda la travesía. Sí. ¿Qué dejas? Hay cosas que vas a decir, bueno, esto lamentablemente lo tengo que dejar. ¿Qué no se puede dejar, por ejemplo? Llega un momento que cada atampamento vos vas como, viendo que vas a necesitar en lo que te llega, en lo próximo, y hay cuestiones básicas que no te las van a sacar en todo el viaje, que es los trampones, las botas triples, en el caso, digamos, a partir del avanzado de los 6.500, o sea, nunca más una botita de trekking y esto, botas triples, trampones, piquetas, el monito de pluma entero, ese tipo de cascos y tu arnés, ¿no? Con todos los mosquetones y cuestiones que has puesto todos los días. Y te vas conociendo el tema de si soy fiel o lento o no, cuánto viento va a haber, qué es lo que te engla la bala clava, qué es el pasapontañas, lo llevo o no lo llevo, qué pasa con esto, con lo otro. Ayuda mucho el oxígeno, la máscara de oxígeno. Te mantiene un poquito el calor, te ayuda a mantener un poco el calor. Si no es tremendo. Si no es el aire de la respiración. Sí, tremendo. ¿Qué es el proyecto de todos los mosquetones más altos del mundo? Seben Sani. ¿Cómo se llama? Seben Sani. Seben Sani, ¿verdad? Seben Sani o Siete Cumbres. Son las cinco cumbres más altas de los cinco continentes y la de los dos polos. Ya está Concagua, Elman, en Rusia, Kilimanjaro, en África, Everest, Alaska, que es el polo norte, ya fui, pero fue cuando inicia que cayó la grieta, así que no llegamos a la cumbre, y polo sur, Antártida, que también está. Me faltarían de los siete, hice cinco, me faltaría Cartens, en Oceanía, y de nuevo volveré a LAC.